En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 18 de febrero del 2018. Tenemos el día del mono espectral. Buluk Chuen, el kin número 11 en el Solkin. Disuelvo con el fin de jugar, divulgando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Pero, liberamos creencias que nos limitan para confiar en nuestro camino, evitar preocuparnos. El dragón nos nutre. Riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio. El mono Chuen, es el sello maya número 11. El mono, es el alquimista. Transforma, el veneno, en antídoto. La crisis, en oportunidad. Entra y sale del maya, de la ilusión. No se pierde, en ella. Los días mono, es probable lo improbable. Si algo que no esperabas, sucede, ríete. No te lo tomes tan en serio. La risa, ayuda a fluir. El mono, nos recuerda a ser como niños. Se nos ha enseñado, aquí un adulto debe ser serio. No se ríe, no juega. Reír, la risa es sanadora. Muchas personas, ya no ríen. Hubo un tiempo en mi vida, en mi camino, que dejé de reír. Estaba pasando una crisis tan profunda que, en verdad, sentía que no había nada que reírse. Sentía que todo era muy denso. El mono nos recuerda, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. A veces parecería que nos ahogáramos en un vaso con agua. A veces podemos la mente magnificar las situaciones y hacerlas sentir más densas de lo que realmente son. Nadie va a salir vivo de esta experiencia física. No tomárnoslos tan en serio. El mono nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Ver la broma en cada situación. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, es el tono de la liberación. Disolvemos creencias que nos limitan para alcanzar el propósito que nos marca el dragón de confiar y lo hacemos a través de no tomarnos las situaciones tan en serio con el mono. Liberarnos de esas creencias. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Las creencias son contratos familiares. Nos las impusieron nuestros padres. La religión, lo que ellos creían, ahora nos los transmiten. A ellos los abuelos y así sucesivamente. Vamos repitiendo patrones. Abre tu mente. ¿Qué creencias te están limitando? Pero defendemos las creencias a capa y espada. Son nuestras y como son nuestras sentimos que son las correctas. Si la gente piensa como nosotros, nos cae bien si no tenemos conflicto. Liberarnos. Y ayudamos a liberar a la tierra. Nuevamente nos guía el mono. La energía se duplica, es más intensa. Si pasa algo inesperado, ríete en verdad. Sé que en ese momento no nos dan ganas de reírnos. Sin embargo, si lo hacemos realmente, vas a ver cómo la situación cambia totalmente. Elevamos la vibración en vez de preocuparnos. Sentimos que cuando nos preocupamos, como que el creador, la fuente creadora va a decir, ah, pobre, mira que tanto se preocupa y hay que cambiarle la situación. Como si estuviera escogiendo. Todo lo que nos pasa, lo hemos creado nosotros a algún nivel. Todo. Sea lo que sea, por más fuerte. Y es un concepto que no es fácil de entender. La mayoría de las personas sentimos que son castigos. Ser responsables de nuestras acciones. Continuamos y ya casi finalizando la onda encantada de el dragón. Estamos en el peldaño número 11. Nos faltan dos peldaños para terminarla. El dragón nos invita a confiar. Nada nos va a faltar. Iniciar algún proyecto que hemos postergado y tenemos en mente. Agradecer las bendiciones que tenemos. Dime que tanto deseas, te diré que tan vacío estás. Dime que tanto agradeces, te diré que tan plena, que tan pleno eres. evitar preocuparnos, evitar preocuparnos, ocuparnos, caminar nuestro camino con un corazón abierto, hacer lo que amamos, empezar a hacerlo en verdad. para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Pero nos han programado al trabajo, ¿verdad? Y nos brinda la energía del dinero que se necesita en esta experiencia. Pero podemos hacer lo que amamos y generar dinero. La cosa es empezar a hacerlo, si no es ahora, ¿cuándo? El tiempo pasa. Un día nos vamos a dar cuenta que existimos y no vivimos. Nos perdimos en el mal, en la ilusión. No nos dimos cuenta para qué llegamos aquí y totalmente nos perdimos. Si te gustaría conocer más acerca de tu dualidad, tus dones, tus retos, tu propósito, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, video que puedes repetir vivir varias veces. ¿Cuántas veces has tenido algún tipo de lectura y hubieras deseado grabarla o algo para escucharla? Retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez. El video te ayuda a verlo varias veces. Si te interesa, visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En armonía para toda la humanidad de acuerdo a la voluntad divina bajo la gracia de manera perfecta. Gracias, Madre, Padre, por las bendiciones que nos brindas a todos a la tierra. y aquí ya listos, es el llamado. No. ¡Hm! ¡Gracias!